¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Ojo a esta partida, vais a ver posiblemente el momento más épico, más... No sé, poned de vosotros nombre en comentarios porque es increíble lo que vais a ver que va a ocurrir luego más adelante con, bueno, Doc. Con Trotched jugando Doc y yo jugando, creo que en mute. Así que nada chicos, disfrutad muchísimo la partida y nada, espero... Espero que me deis un buen follow en redes sociales, ya sabéis, TikTok, Instagram, Twitter... Facebook no, porque no tengo, pero el resto... Por favor muchachos, un follow, que lo tenéis todo en la descripción. ¿Han vuelto a arreglar lo de los cristales? No, no. ¿Han arreglado lo de los cristales? Ah, joder, ya lo han arreglado. Rappel entrochada ahí con nosotros. Han arreglado lo de los cristales, ¿no? Ya se rompen... Están buscando los mute esos. ¿Cómo abren? ¿Han roto el mute? No tengo más info. Un minuto. Se me había olvidado que había Zorn, el defu aquí. Otro más. Otra más. Esco roja, roja. Queda un enemigo. Qué coño, no me esperaba el tío ese ahí. Qué barbaridad, entre las Zorns, el Mute, el no sé quién. El animal. Roto todas las camps. Están puxando por blancas, realmente. Lo unían blancas. Pues con más razón para cerrarse habéis matado a Ivana. Cierra, cierra. Cuidado, bloque... bloque... Sí, ha abierto la pared, ¿no? Sáltele, Raider, para afuera. En blancas. En blancas hay gente, eh. Tienes una alarma ahí, igual, si entro, ¿no? Tengo gente encima, amigo. Proditor lleva mucho sin aparecer, sí. Sí. Proditor está de mudanzas. Está en Estados Unidos, ahora, de mudanza. Y hay un Jackal. Que viene a por mí. Hace un poco de ruido Joder, la ICO también Jack, la ICO y el VAC arriba Y Sedax, y Sedax Ya hay uno en librería Un minuto, están tardando mucho Tenemos la cámara de... Sí, tenemos la de 90 de arriba Está vivo uno de los atacantes Vale, tenemos muchas cámaras Yo tengo desfuse de arriba de todo Ah, sí? Buah En piano, me he cargado los cuatro Queda un VAC, creo Desde Andorra al mundo Ahora están terzas Está arriba, creo Yo se lo puedo aguantar O rojas, me parece Roja, roja, es toble roja Madre mía Los defensores eliminaron a los atacantes Ay, bien Faltan cinco segundos ¡Una mierda! Qué barbaridad, tío Recuerden la vigilancia de las bombas Los hostiles tienen un Sedax Bueno, bajo arriba de todo Bueno, bajo arriba de todo Toca Está abierto Ah, esa la abierta yo Ah, en blancas puede ser ¿Una entrando para blancas, para abajo? El otro era pelín verde Están abriendo las hatches de arriba del todo, ¿vale? Puerta de blancas, eh Haches de roja, están abiertos Están abiertos ¿Por qué ha entrado ya? Y uno en piano Y uno en piano Habla, me ha olvidado Límelo de piano Rappel, Rappel de piano Entrando Ha entrado piano Pongo C4 Con C4 Sí Ya, ya, ya Dale, dale, ya, ya Buena Hay otro más ¿Toma más? ¿Toma en Pinterest? Eh, eh, eh Roja, roja esa Detrás, para por Detrás Main estás, Pilares, 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 Pilares Pilares, Pilares Pilares, Pilares, Pilares ¿Qué pasa con los Pilares, mi tío? ¿Tenemos el sedax en piano? Y hay un doble Capcan ahí Me he liado para darte el puto call de Pilares Ya, ya No se habla Y yo te he escuchado, es Pilares, ¿sabes? Si quieres escuchar Pilares Exacto, Guillén ¿Alguien sabe por qué hay un Capcan con un escopetoca? En blancas En blancas En blancas, en blancas, en blancas Yo no veo a nadie en blancas, eh No hay nadie Es luego arriba en rojas En plan en piano puede ser Vale, ese ex está aquí todavía Yo no, no hay nadie Pues en piano Remodelación a las 6 o Rainbow 6 O en botón blancas Yo tengo un pedazo de boca encima de la cabeza Ah, no, eso es abajo en... Abajo, en Pilares Abajo, en Pilares En Pilares Si, escaleras ya Es así ¿Dónde lo ha vuelto, eh? Calderón ya ¿Cómo va ahí, tío? Bueno, cómo va Jajaja Pues esta partida de Mata4 me da la sensación de que no he matado a nadie, eh Y llevo cero muertes, ¿no? Estoy recuperando el cable de las partidas anteriores A Zami y... No sé quién más Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla ¿Vas a poner plancha en la puerta de blancas o me trae una niña? Si, si pongo plancha A ver si pican, que no creo Pues jugarán conservador Opa Baños Baños Baños, baños Hermano Disparo gominolas, eh ¿Me miras al dron, maestro? Para la plancha Sí Me matan, tío Con la puta escopeta me ha piqueado Hoy veo que me piquen las ventanas entre ayer y hoy De verdad que soy estos cojones Estoy en el puto pasillo Uy, la cámara de maestro, eh Está en coca Normal Lo puedes dar, eh Con la cámara de maestro un ratito Dale, y ahora te la muevo yo Para que no te la rompa A no ser que tenga impactos Que tiene impactos, sí Tiene impactos a alguien No, no la vi, tío ¿Dónde está? A ver si encontró la otra cámara de maestro Ah, vale, pues... Estoy holdeándola, eh La Sammy está en piano Está pegando la gorrita que hay en piano Que me preocupa abajo Hoy no te matas droneando Espero que no Sí, sigue ahí Mirad el... Se va para... Puerta de piano Puerta doble, creo que a la izquierda ¿Vale? 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 Uno en default de coca En tercera de coca, otro chat Ah, pero no cero Justo en el pin 2 Pin 2 ¿Y si por nueva hatch lo matáis? ¿Se va? ¿Por pasillo? Madre mía Nueva hatch, nueva trampilla Nuevo balcón Pin 2 Aquí, justo en la barra Pin 2 Agachado Joder, delante de la barra Yo creí que estaba detrás Yo pensé que estaba detrás Me lo hemos colgado En mitad de la nada En mitad de la nada ¿Esto es el llaver ese? Ábremelo eso, porfa Vale, ahí, ahí Está abierto ahí Vale, espera, entro por donde estás tú Espera, entro por ahí Entro por ahí El maestro ¿Dónde está el llaver? ¿Dónde está el llaver? A ver, está en punto Pero... Me ha explotado la otra fan La otra allí Te pido, amigo Te pido Tengo otro detrás Tengo otro detrás En un bakery Y en mini bakery también En la puerta de prep está el llaver ¿Dónde el coño está el maestro? Estarán cambiando de puso Solo queda un aliado Madre mía Escopos Escopos ¿No se puede reventar desde abajo el escopos? Sí Sí, vamos arriba Da igual Una quieta, muchas gracias Sí Me la sé Thanks a lot Al otro Dame un segundo Dele estar vigil ¿En qué ventana es? Escopos está mirando su drone Venga, va a drone Vigil Se va el Vigil hacia el piano Vale Corta rojas Por favor, si puedes No más Voy a traquear el Vigil El Vigil hay que buscarlo Eso va arriba El Vigil está... Ah, claro Vigil está por blancas Dos blancas Dos blancas o por coca Por ahí Vigil están rojas Sí, sí, sí Ya no estáis No estáis El escopos lo veo, la AQ Sí Creo que sí Voy a cortar blanca ya Vamos A ver ¿Ves que me gusta? Mira, el escopos está aquí Lo estoy viendo yo Tenemos control de arriba, ¿no? Sí Creo que hay una minería Vale Vamos a buscar al... Conmigo la Solis arriba No está cortado, tío No está, no la he liao Tienes que cortar blancas Está arriba, eh Tenés cuidado Está arriba ya la... Es que no está puto cortado, tío Ya está La mierda Solis arriba Nada Se hace toda la puta ronda Joder, tío, cortazo arriba Por el amor de cristo, tío Es que no falla Yo no puedo hacer vertical Está en blancas Te pusea, blancas Te pusea, te pusea, te pusea ¿Otro por atrás? Dropeo No Otro más en rojas En blancas Madre mía No, no puedo hacer blancas Cuando somos 5... O sea, no puedo hacer vertical Cuando somos 5Q Es que siempre me matan, tío Por la espalda Haciendo vertical Otro más en rojas Trame, 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 trame Tienen maestro, ¿no? Si, otra vez maestro Si, tiene maestro, tío Ahí tiene PEMPS, ¿no? Vale, he maqueado una de las cámaras Bueno El otro maestro está en blanca Están... Piano muerto también Vea, droneamos Vamos a matar todos los de blanca Así piano Se mueve muchísimo Se mueve muchísimo Está en barra, eh En pin 5 Quítate los esfuerzos Voy a quitarme el muerto aquí Quítate los esfuerzos, ¿no? Espera, ¿eh? Lo muevo Ese maestro está ahí ¿Dónde está, tío? Sí, yo estoy Sí, yo estoy Muerto Está en blancas, blancas, blancas Está en la esquinita de punto, dentro Tanto Blancas, tío Creí que estaba más cerca Está muy bien Está muy bien El Predax funciona Pues déjalo a toda costa Intentarnos asomar Intentarnos asomar Tiempo, un poquito de tiempo y ya está Tenemos baño, si entra por baño decimos Sí, tenemos un cojón de cámaras Sabemos dónde va está, ¿no? Está en Freezer ¿Está en Freezer? Está en Freezer ya Está detrás de la barra Debajo de la barra Se ha quedado sin tiempo Defensores eliminados Victoria para los atacantes ¿Por qué los miran en el mismo punto? Porque hay info, no hace falta Eso da igual ¿Blanca? Sí Está de metano ¿La han visto de verdad? Ah, no ¿Capkan? Es el montaña ¿Montaña conmigo? No, muerto Monty Blancas Dos más Y Ana y Ace ¿En blancas o qué? En blancas Sí En blancas En el Rappel que hace esto inverso A ver, no en blancas blancas como tal No, en blancas No En blancas Droneo Están en... me abajo de blanco Si suben ahí me luz Abajo de blanco No, no, no sube No sube, no sube Ahí hay una meluja Espérate ¿No sube blanco? Doc, ¿dó estás? Un carajo, eh Hay otro capkan de atrás Tú le voy Se está comiendo la meluja Ahora sí está No piques de delante Este muro Vamos a subir ¿Cómo? Doc Otra vez Otra vez ¡Oh! Me ha... ¿Por qué me has curado? He tocado abajo Bueno, queda la meluja Blanca, blancas también Una otra Tienes dos capkan Sí, que hay capkans Hay capkans, truches Sí, está muy tirado No piques, no piques Juega, juega los capkans Tranquilos Se los he comido Hay capkans ahí en... Reder en... Sí, sí, hay capkans en blanco En la puerta de blancas Lo ha estado, ¿ves? Madre mía Lo he matado porque me has curado, tú Uy, esto me ha quedado súper épico Lo he matado del lugar No te piero Me di l Tu... Chau.